El programa extraescolar del Departamento de Educación Municipal tiene a su haber diversos talleres deportivos y recreacionales con los colegios de la comuna impulsados por la primera autoridad comunal, el alcalde Patricio Marchano Ulloa. Uno de ellos es el taller de vóleybol que alberga alumnos de 13 colegios en competencias municipales y juegos del Instituto Nacional del Deporte, IND. Para ellos, el alcalde Patricio Marchano ordenó la implementación de nuevos equipamientos como mallas profesionales con varillas y balones de la mini vóleybol para niños que se están iniciando y balones oficiales de juegos internacionales. La inversión cercana a los 2 millones de pesos fue entregada durante esta semana por el alcalde a los alumnos de este taller, quienes se mostraron entusiastas y agradecidos por la nueva implementación. Logra. Avanzamos contigo.